¡Hala! ¡Qué chula, hala! No puede ser de científicos. ¡Cómo mola! ¡Hala! ¡Es súper chulo! ¡Madre mía! El laboratorio me parece muy interesante. El humo, la burbujita que salen de los experimentos. A mí me encanta. Alessia, me imagino que tú, que quieres ser médico, te sabrás todas las partes del cuerpo humano. A ver, tampoco es que vaya a ser cirujana. Bueno, antes de descubrir por qué estamos en un laboratorio de anatomía, vamos a recibir a un invitado que no sabemos qué tal se le da la anatomía, ni siquiera a las ciencias en general. Pero sí le podemos apodar el cuerpo. Adelante, el finalista de la quinta edición de Masterchef Celebrity, Florentino Fernández Flor. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, que están aquí todos los juniors. Estáis aquí todos. Cada vez que dicen mi nombre en Masterchef, no sé, siento como una alegría de decir, ay, es verdad. Si es que es verdad que yo fui finalista. O sea, que es que yo, que no lo he dicho públicamente, pero lo digo ahora, no gané porque no quise. Bien, chicos, nuestro cuerpo es una máquina casi perfecta. Tenemos más de 80 órganos que nos mantienen vivos y permiten que seamos seres pensantes, capaces de hacer cosas asombrosas. ¿Sabéis cuántas células hay en el cuerpo de una persona? 10 millones. Un trillón. 4, 10, 20 millones. Alrededor de 30 billones de células. Imaginad. O sea, que yo tengo el doble, entonces. Claro. Aspirantes, ¿cuántos órganos del cuerpo humano conocéis? Riñón, pulmones, apendicitis, ¿no? ¿Apendicina? El estómago, el hígado. Los zapatos. No. Los zapatos. Bueno, precisamente en eso consiste el examen de anatomía. Uy, uy, uy. Y los vamos a hacer ahora mismo. ¡Ay! Cuidado. Yo no estoy preparada para un examen. O sea, que me pongan alguna copiación de alguno o yo me copio, viendo, disimulando, porque si no... Uy. Y empezamos por este. ¿Eso qué es? Un ojo. La lengua. Es la parte de las chicas. ¡Ah! No, es el ojo. Sí, sí, lo que es. La vejiga. La vejiga. ¿Y dónde está colocada en el cuerpo humano? Aquí. Aquí. Más abajo. Aquí. No quiero abajo. Muy bien, Pablo ha acertado. Bueno, además de repasar los órganos del cuerpo humano, vamos a aprender en esta prueba qué alimentos son buenos para cada uno de ellos. Luego, durante el cocinado, tendréis que utilizar algunos de los ingredientes que sean beneficiosos para el órgano que hayáis adivinado. Venga, bien, bien, bien. Por ejemplo, para la vejiga, pues viene muy bien los rabanitos, el aguacate, las avellanas. Tú siempre dando malas ideas. Las semillas de chía o las nueces. Por favor, profesor, siguiente. ¿Qué es esto? ¡El riñón! ¡Riñón! ¿Y dónde va el riñón? Pues aquí. ¿Aquí? ¡Ahí, ahí, ahí! Hay un montón de alimentos para cuidar los riñones. Pescados como el salmón, cereales integrales, berros, remolacha cocida o queso feta. Vale. Por favor, profesor, siguiente. ¿Esto qué es? No, ni idea. ¿El páncreas? ¡Chicalista, Ariel! Claro, es que ya en el siglo XVIII la gente tenía páncreas. No, ni idea. La achata no se podía. Tanque, hoseole, en la vuelta de COVID-19.